Y el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, felicitó hoy, en nombre del gobierno y pueblo cubanos, a Bernardo Arevalo de León, ganador de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Guatemala. En Twitter, Díaz-Canel expresó su voluntad de continuar desarrollando las relaciones bilaterales entre ambos países. Bernardo Arevalo, sociólogo y diplomático perteneciente al Movimiento Semilla, consiguió más de 2.440.000 votos, que representan aproximadamente el 59%, frente al 37.2% de su rival. El presidente recién electo asumirá el cargo el 14 de enero de 2024.